¿Por qué lideramos para una institución efectiva? Yo creo que tiene mucho que ver con el contexto. El contexto nos obliga a conseguir resultados en un entorno, en muchos casos, muy desfavorable o bastante desfavorable y pasar de la visión a la acción de una manera que realmente nos permita lograr esos resultados. Algunos de vosotros ya han probado algo de lo que hoy vamos a ver. Ese estudio, esa investigación sobre liderazgo en España y Latinoamérica nos aporta mucha información sobre algunas tendencias de lo que estamos viendo en las empresas. ¿Qué os gustaría llevaros? Yo no tengo ninguna expectativa porque he sido muy abierto a escuchar lo que sea. Sí hay alguna idea que me ayude a aplicar en mi caso. A mí me gustaría saber si el programa de leadership es lo mismo en España o Latinoamérica que en el resto del mundo. Me gustaría ver qué soluciones frente a las problemáticas de liderazgo que existen hoy se están dando. Tenemos un diagnóstico claro hecho de que la situación de liderazgo es mi empresa y estamos pensando en soluciones, pero puede haber cosas que no estoy viendo o soluciones que no se nos están ocurriendo. ¿De dónde proviene lo que hoy vamos a compartir? Proviene, por un lado, de la investigación que estamos comentando. Son casi 500 directivos en España y casi 500 directivos en Latinoamérica los que han respondido o hemos tenido en cuenta para esta investigación. Lo que sí que nos marca son unas tendencias. Y lo que buscamos es contrastar esas tendencias en las organizaciones con las que trabajamos y con los directivos con los que trabajamos. Y decimos, ¿entonces tiene validez? Hombre, la tendencia nos está marcando realidades de las compañías y de las direcciones con las que trabajamos. Esa investigación se ha hecho en base a una herramienta de assessment que está construida en base a un master model, es decir, en base a la definición de un perfil de directivo de éxito desde el punto de vista de negocio y bien valorado en 360 grados por construir relaciones de calidad y a la luz. La crisis tiene un doble significado. Tiene el significado de peligro, el significado de oportunidad. Entonces, ¿dónde ponemos la atención? ¿Cuál es vuestro contexto? Ahí me gustaría que nos entrenamos un poquito. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta tu organización? ¿Y cuáles son los principales retos a los que te enfrentas tú como líder? Me gustaría haceros estas dos preguntas. Hemos hablado de desarrollo de liderazgo, hemos hablado de innovación, hemos hablado de gestionar el cambio, hemos hablado de incorporar tecnologías, hemos hablado de orientarse a costes, hemos hablado de cambio cultural, de integración de equipos. En un contexto de expansión no necesitamos desarrollar el liderazgo, integrar equipos, gestionar el cambio, tanto como en un contexto de recesión. Pero sí que me gustaría que os quedárais con el momento y en lo que estéis pensando ahora. Todo lo que he ido saliendo a nivel de retos de organización, a nivel de vuestros retos personales como líderes en el momento en el que estáis, en el contexto en el que estáis, porque me gustaría que fuerais desde ahí llevando, o sea, me gustaría que os llevárais algo que os pudiera ayudar a abordar, a enfrentar, a asumir esos retos. Vamos al segundo punto, contextualizar el liderazgo. Frustrante, pero en la mayoría de los casos, en las organizaciones, lo que encontramos son directivos, líderes, que lo que construyen es una imagen en el formato así, y que cultivan esa imagen, y que le sacan brillo a esa imagen. Así que me gustaría compartir aquí varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en el contexto en el que estamos, sufrimos, como directivos, una enorme presión. Esa enorme presión, por ejemplo, se ve reflejada en la investigación. El ítem peor valorado por los propios directivos es el manejo del estrés. Y el manejo del estrés tiene que ver con uno mismo, con cómo somos capaces de manejar las emociones, cómo somos capaces de enfrentarnos a lo que los retos del contexto nos ponen delante. ¿Quién creéis que es más fuerte? ¿Jordi o la silla? Te voy a pedir que con los pies por detrás de los hierros, muevas la silla dos centímetros hacia allá. Costar cuesta, ¿no? Eso. Ahora imagínate que esa silla ya es tu experiencia, es todo tu bagaje, son tus valores, son tus creencias, tu prestigio como persona, como directivo. A mí no solo estoy sentado. Entonces, si Jordi se levanta, ahora la silla se mueve fácilmente. ¿Dónde la tienes? ¿Qué sucede? Que estamos sentados constantemente encima de todo aquello que nos paraliza, de todo aquello que nos condiciona. Tomar distancia es lo que nos ayuda precisamente a poder cambiar las cosas. Que a veces requiere tiempo, sí, a veces requiere tiempo. A veces estamos tanto tiempo sentados sobre todo eso que nos cuesta levantarnos, que nos cuesta tomar distancia y que nos cuesta comprender lo que tenemos que hacer a partir de ahí para transformarlo, para realmente liderar. El estudio lo que analiza es la capacidad que tenemos, primero, ¿desde dónde analizamos la realidad? Desde nuestro propio punto de vista, ¿verdad? Es decir, yo veo las cosas así. Esto es lo que siento. Lo percibo de esta manera. La segunda es ponerme en tu lugar. Si yo me pongo en el lugar del otro, me pongo en tu lugar y trato de entender qué es lo que a ti te importa, cómo lo estás viviendo, qué inquietudes puede generarte, qué miedo puede haber detrás, qué expectativas. También puedo preguntarme cómo va a ser visto esto en el sistema, qué impacto va a tener esto en el equipo, en la organización, en el grupo, en la multinacional. Si tú eres capaz de ponerte en todas estas posiciones perceptivas, en estos diferentes puntos de vista, vas a tomar mejores decisiones porque te va a permitir considerar más el impacto a diferentes niveles, integrar más a las personas que participan en ellas, etc. Este que es el perfil óptimo, es el minoritario. El trabajo en equipo para ellos es fundamental. Y yo siempre lo digo. Es decir, yo me puedo mirar algo, yo puedo revisar un tema, pero creo que si ese tema se lo ha revisado un equipo va a ser mucho más rico y seguramente acertamos más que si se lo miramos uno solo. Gracias por ver el video.